Hola a todos, el vídeo de hoy es esta propuesta para navidades y es un maquillaje completo también con peinado que me he hecho unas ondas así un poco desenfadas con la Cool Secret de Babyliss y bueno veis que es un maquillaje con los ojos bastante marcados, he querido marcar mucho la cuenca y unos labios también potentes y bueno pues un poquito contorneado del rostro, en fin es un maquillaje completo con peinado para daros alguna idea más aparte de todas las que ya tenemos por redes sociales y por vídeos de Youtube que este año ha sido una maravilla ver un montón de looks diferentes y bueno para que tengáis una propuesta más os dejo directamente con el paso a paso de este maquillaje y espero que os guste comienzo como siempre preparando la piel con profesional, haciendo las correcciones y la base de maquillaje de esto os dejaré un enlace en la caja de información por si lo queréis ver con más detalle aunque hoy la base me la aplico con las manos también os dejaré en la caja de información todos los productos que he ido utilizando en este vídeo se llevo y matizo toda la zona de la ojera y los párpados y aplico prebase de párpados y ahora vamos con el maquillaje de los ojos, voy a utilizar sombras marrones, negras y un tono rojizo para hacer un poco la profundidad este maquillaje sobre todo lo que trata es de marcar mucho la cuenca y es un trabajo que bueno se tiene que ir haciendo poquito a poco intensificando toda la cuenca y para ello voy añadiendo tonos marrones y negros aquí aparece el rojizo en acción, la verdad es que es un color que me gusta mucho y además el vestido que llevaba ese día también era tono burdeos y me apetecía darle un poquito ese toque veis que sigo marcando todo el rato la cuenca de negro y voy difuminando los pinceles que estoy utilizando en este vídeo son los nuevos de burlesque que son unos pinceles de pelo de ardilla y la verdad es que son una pasada, los estrené con este maquillaje y son súper suaves debajo de la ceja siempre dejo un punto de luz y sigo difuminando intensifico la zona exterior del ojo veis que aplico un tono un poquito marrón y ahora como todo el rato voy difuminando digamos que se va perdiendo el negro y por eso voy a ir intensificando todo el rato el negro y la cuenca la sombra que voy a utilizar es esta sombra que es un pigmento prensado Ice to Kill de Armani y es la que le va a dar el toque de luz al maquillaje realizo un eyeliner que últimamente lo hago mucho con crema me gusta mucho como queda y queda bastante duradero digamos y lo voy a bajar también a la línea inferior de pestañas para hacer la mirada más grande aquí lo que estoy haciendo es repasarlo con un eyeliner líquido para que se quede todavía más negro y en la línea de agua voy a utilizar dos tonos uno dorado y uno un poco más plateado para abrir la mirada con sombras, las mismas sombras que he utilizado de transición marrones lo que hago es marcar la línea inferior de pestañas aquí lo que estoy haciendo es marcarme la línea interior con el mismo pincel y con el eyeliner en gel maquillo las cejas y ya sabéis que yo nunca escatimo en máscara de pestañas me encanta y es que aunque se note mucho y quede muy exagerada me da igual me encanta poner mucha máscara de pestañas matizo la piel y ahora con esta paleta de Kat Von D voy a hacer un poquito el contorneado del rostro primero con un tono más suave marcando la zona del pómulo y después con un tono más oscuro voy a marcar todavía más la zona del hueso para dar mayor profundidad la verdad es que me gusta muchísimo esta paleta y se queda como el polvo muy finito y se puede trabajar muy bien lo importante es que quede súper difuminado, que no se noten los cortes también la zona de la mandíbula, sienes y con el tono blanco pues también es dar la parte de iluminador sin pigmentitos digamos que no quede brillante pero sí que aporta muchísima luz al rostro y también en el centro de la nariz aplico colorete y aplico colorete a toquecitos y la verdad es que queda muy muy exagerado pero como luego voy a llevar también los labios oscuros quería que se me notase bien ese día el colorete, tenía día Heidi y después a la zona de las mejillas aplico siempre uno rosa más clarito incluso con un poquito de shimer, perdonad a curai que está muy pesada y ya por último el iluminador este labial es de los labiales de color pop y es el tono tulle que me encanta simplemente hay que tener muchísima paciencia, ir a cuidadito vamos con mucho cuidadito, perfilando bien los bordes lo podéis aplicar también con pincel si no os apañáis y ahora con la Curse Secret me voy a hacer todo el pelo con ondas y después lo que voy a hacer es abrirlas muchísimo para que me quede un peinado bastante desenfadado veis que no cojo la máquina desde la raíz y de esa manera queda la caída natural de mi pelo y queda el rizo debajo porque si no sí que puede quedar un poco efecto muñeca pues dejando como cuatro dedos más o menos queda muy bien con champú en seco lo que hago es dar todavía más volumen al pelo y ahora simplemente retuerzo un poquito la zona del flequillo porque iba de cena y no quería tener el pelo sobre la cara y meto las horquillas así como veis del revés y ahora la siguiente la meto en dirección normal haciendo como una cruz se me da muy mal explicar los peinados pero bueno, veis que lo que quiero es retirarme el pelo de la cara pero que siga manteniéndose ese volumen y bueno pues así quedaría el peinado que veis que es súper desenfadado la verdad es que no me gusta mucho que queden las ondas muy perfectas y así quedaría el maquillaje que espero que os guste como propuesta para estas fiestas simplemente marcar mucho mucho la cuenca dar ese punto de luz con esa sombra brillante y los labios potentes espero que paséis todos unas felices fiestas y nos vemos muy pronto ¡Chao!